¿Qué tal gente? Bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos en el Tidú a la espera de Galván Eugene, nuestro último día de pesca. Ayer fue cortito porque aparte que estamos hechos polvos y nos metió un poquito de viento y dijimos paramos, paramos. Así que vamos a ver qué conseguimos hacer hoy, hasta donde llegan las fuerzas y nada aquí los dejo con el vídeo. ¡Mira qué cabecera! Desengatado deja porque no tira subir para poco rato. ¡Ah! ¡Ah! Se me metió en el fondo. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿No da ropa? ¡Sí! 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 ¡Espiña! Esto es todo bien. Venga, trae tu pescadito. ¡Lárguelo! ¡Lárguelo! Sí, me ha cogido en la boca. Esto está bien curado en el fondo. Esto no ha cogido ningún tiburón. Se va por el bolso nuevo. Está en juego en el fondo. Y despacito, esto es un salmón. ¡Gromo nuevo! ¡Gromo nuevo! Y te comió aquí arriba. ¡Vamos Galván! ¡Gromo nuevo! Ahí se ve bonito. ¡Venga, para abajo, para abajo! ¡Vamos de nuevo! Esto es así. Esto sí puede. Sí puede, claro. Ahora es él. Ahora recoge línea. ¡Recoge línea! ¡Chup, chup, 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 chup! Y algo Galván, que estás calladito, hombre. ¡Estoy calladito! ¡Estoy moqueado! ¡Y eso! ¡Mira, Jin ya llega! ¡Y así Jin ya llega! ¿Por qué tiró? Y ahora se deja traer, ¿sabes? ¿Ya se deja traer? Me desregadito, loco. ¡Voy a medregada! ¡Vamos Galván! ¡Vamos Galván! ¡Oh! ¡Oh! Cucho, miro. ¡Ah! ¡Ah! Qué se me fue. ¡No! Es lo mismo que el tuyo, viene para arriba, viene para arriba. Está ahí, está ahí. a ver si estamos medio y he pasado por un ojo a ver si a ver tu caña ¡Uy! 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 Pescanos grandes, señores! ¡Es un pescado grande, señor! ¡No me echen a alguien ir al mar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez, Uy! ¡Otra vez, Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Vamos, paño! ¡Es corti! ¡Uy! 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 ¡No es tan grande! ¡Estoy más reventado que yo! ¡Un pato de práctica! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bonito! ¡Eso de que no está tan grande es relativo! ¡Relativo! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Levanta caña si puedes! ¡Recoge, recoge! ¡Recoge que está bien hacia arriba! ¡Hacia abajo a él! ¡Ahora! ¡Levanta caña y recoge líneas si puedes! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Es él! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Oy! ¡Ay! Está aflojando ahora. Es que no sé si alberga la línea. Cuidaste, la línea corría más. Cuidado. Recoges si puedes. Está careciendo. No, 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 no. Así no hagas con la caña y no meto tanta presión en el carrete. Levanta así un poco la caña porque si no que va a petarle la pegada del carrete. A ver si puede levantar la caña. Bájale y recoge líneas. Recoge líneas. Eso es. Si puede, si puede. No hagas fuerza. Cuando bajes, recoge líneas si puedes. Si no, cuando bajas a la calle, acerca hacia... Ok. Eso es. Él va viniendo si puede, si no que la baja él. Baja la calle si puede un poquito. Y eso es así. Todo en las calmas. ¿Viene ahora? ¿Te ayuda un poco? Sí, por favor. Coge lo para que vean lo que hay ahí. Está viniendo para mí. Sí. ¿Huyen? Miren para ahí, señores. Pescado saltando también a superficie. Ya. Estás saltando el pescado ahí, ¿no? Eso es el listado. A lo mejor lo que tenemos aquí detrás del listado es un peto, eh. Tú no tenías pescado en él, te comías directamente allí, ¿no? Sí. Para la wichin. Está pesado, ¿no? Sí. Sí. Despacito, suavecito. Baja la caña y recoge si puedes. Ok. Ya está. Ya está. Ya está. Está dando vueltas. Posiblemente sea un atuncito, Calván. ¡Yepa! Sí. Toma. ¿Te ayudo? Sí. ¡Dios! ¡Oh, la muñeca! Es que la manivela no te ayuda tampoco, eh. No, 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 no. Es que es mucho pescado. Está... Muy grande. Está sobredimensionado para el equipo que es. Sí. Está más que claro. ¡Dios! Este ya me suena a mí, a mis amigos de los tiburones, ¿cierto? ¿Sí? Sí, porque suena... Bueno, también puede ser otro pescado grande. No traía nada como... Sí, pero al final Mr. ...este el tiburón no hubiese reventado la línea. Ah, no, hace rato. ¡Hace rato! Pero como a veces vienen robados, tío. No. A mí... Solo mantenerlo... ¿Viene para arriba? Vino. Te está dejando coger lo que se lleva, ¿no? Ya, 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 ya... Dos o tres o cuatro metros de línea. ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! 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 ¡Date cuenta que lo que ha sacado, te lo ha sacado él ahora a ti, eh! ¡Va! ¡En un momento! ¡Viste! 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 ¿También sigue empeñado en Catún? ¡Viste! 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 Yo no estaba mirando, bueno, pues nada gente, ahora si acabamos. La última jornada con este saborcito un poquito amargo. El bote que estaba al otro cogió un atún, o sea, en el momento que Galván tuvo la picada del pescado este grande, había una mancha de listado. Por lo visto tendría que haber atunes mezclados con ellos y nos picó a ellos al VIP, a Galván al Jig. Fue en el mismo momento, entonces después de saber que los otros chicos pillaron un atún de 35 kilos, el dolor se ha agudizado. Cosas que pasan, nací la pesca. Espero que el vídeo le haya gustado. Galván, un placer haber compartido estos días contigo. Espero que te gusten los vídeos, que los disfrutes y un abrazo a ti y al resto de la gente. ¡Nos vemos!